¡Qué bonito! ¿Dónde se ha visto esto? ¿En el quebrado? ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Karen! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pira su deseo! ¡No, ahora lo puedes! ¡Está pidiendo el deseo! ¡Gracias! ¡Pica la sorda! ¡Gracias, te digas! ¡Pica la sorda! ¡Gracias, Chango! ¡A ver! ¡No, Jais! No se cuenta eso. ¡Gracias, Chango! ¡Gracias, Chango! ¡Gracias!